Hiciste la maleta sin decirme adiós ¡Ay qué dolor! Tu amor me abandonó ¡Ay qué dolor! Y sólo me dejó ¡Ay qué dolor! 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 Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada Investido voy por este mundo sin saber a dónde como un vagabundo Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada Investido voy por este mundo sin saber a dónde como un vagabundo Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos Más bonitas son las rosas, viene el tiempo y la marchita Viene el tiempo y la marchita, la hermosura es poca cosa Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Vente viziana, vente viziana, viziana 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 v Quisiera ser el vaso, donde tú bebes, para besar tu labio, si una y mil veces. Quisiera ser la cama, donde tú duermes, y sentir en mi cuerpo tu piel caliente. Me vuelve loco tu amor, y tú te burlas siempre de mí, no me haces caso. Por ti me siento a veces igual, que un payaso. Me vuelve loco tu amor, y tú te burlas siempre de mí, no me haces caso. Por ti me siento a veces igual, que un payaso. Lo que pasó, lo que pasó, con tu familia y la vida. No quieres que nos queramos, pero eso no puede ser. Me quitan de que te quieras, me quitan de que te ames, pero no me haces quitar. Los ojos para mirarte, yo me enamoré de ti. Si sabes quién era, y de qué familia, yo moriré de pena. Tengo una pena muy grande. Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena. Por culpa de una moncita, pena, 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 pena. Su gente no me camela, hay que esperar. Todos los días paso por tu calle, a ver si te veo. Carmen, me gusta mucho y quiero obligarte. Pero no me atrevo, siempre que te tengo, muy cerca de mí. Me da corte, niña, no sé qué decir. Carmen, Carmen, voy a tener que borrarse a ver. Carmen, 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 porque si no la voy a partir. Carmen, Carmen, voy a tener que borrarse a ver. Carmen, 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 para decirte que eres tu mi amor. Carmen, Carmen, voy a tener que borrarse a ver. En el dolor, me muero. Sé que era mía y que me entregaba la vida a su beso. Hoy se entrega otro y vuelve la cara cuando me la encuentro. Por la calle abajo. Por la calle abajo. No. 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 ¡Gracias!